Mi maestra inolvidable fue Marta Crubelati, profesora de Historia de Secundaria. Quiero aprovechar este día para contarles quién es Marta. Marta es profesora del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia de Flores. Me enseñó a estudiar, me enseñó mucho más que Historia. Y además a mí la Historia me encantó, siempre me gustaba y ella me estimulaba que estudiara. Así que Marta, si lo estás viendo, te mando un feliz día enorme, te mando un beso grande y te agradezco por todo lo que me enseñaste.